Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número, cámbiate Que yo te bendiga, manita Rueda, que rueda, que rueda, que rueda No vengas, joder, que ahora estoy bebiendo rosé Sin balas me llamo pa' partir el rey, mi bebé Y yo que te olvidé y me tiré como a tres A tus amigas también y eso que son como diez Moreno, tú ya no me escribas Que tengo el ron en la mano y la juca prendía Me fui y besé en todo domingo a partir tarima Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Ahora que tengo dinero me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía ir a tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando quien no te trajo Eso no me importa mi loca, va yo pa' el carajo Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda Que rueda, 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 que Si tienes cuarto, te amas, ni si no te olvides, eh, eh, eh. Al final de la jornada, Chimbala de este lado, B1 produciendo, el productor de oro, Baby N.C. Juanma la nana, yeah. S.V. Pedrito, me lo dime Chimbala, los flacos con los flacos, ah. Aparataje, aparataje. Cina a suami, Dil. Que yo te acepte, por tu mala fe.